Y como parte de ese balance que se sostiene del Consejo de Ministros, el ministro Ernesto Villegas va a hablar a los medios de comunicación. Bueno, muy buenas tardes, amigas y amigos de la República Bolivariana de Venezuela, pueblos del mundo que siguen de cerca los acontecimientos en nuestra patria. Hoy se reunió el Consejo de Ministros, presidido por el vicepresidente Nicolás Maduro, a cuyo término tuvimos ocasión de recibir a esta delegación de la comunidad judía, el Congreso Judío Latinoamericano que ha sesionado acá en Caracas. Ha habido una reunión muy cordial con representantes de esta comunidad, hemos recibido sus palabras de oración por la pronta recuperación del comandante Hugo Chávez, quien como ustedes saben se encuentra en La Habana, en el proceso de restablecimiento pleno de su salud. Estamos muy complacidos con esta reunión, el gobierno bolivariano reiteró el respeto a la comunidad judía y en general a todas las religiones que tienen presencia en nuestro país y en el mundo entero. Además, ha reiterado el gobierno bolivariano su vocación por la paz, por la contribución a los conflictos bélicos en el mundo y particularmente a la superación de la ya larga confrontación bélica que ha empañado de sangre lamentablemente al Medio Oriente. Hemos tenido además la ocasión de escuchar la oración de viva voz del Rabino Isaac Cohen, a quien le vamos a pedir que enseguida nos acompañe para que la comparta con nuestras hermanas y hermanos de Venezuela y posteriormente yo les daré un balance acerca de la reunión que hoy sostuvo el Consejo del Ministro. Vamos a pedirle por favor al Rabino Isaac Cohen que nos acompañe acá en el estrado para compartir con Venezuela la oración por la salud del Comandante Chávez. Dios Todopoderoso le dé salud y sobre todo pronto restablecimiento del señor presidente Hugo Rafael Chávez Frías para que prontamente regresa a Venezuela y se integre a sus labores, a sus quehaceres por este gran país, por ese gran ideal del presidente Chávez que prontamente Dios Todopoderoso lo otorgará su sanación y lo veremos actuando y activando en este gran país, que es su país, nuestro país, Venezuela. Muchas gracias Rabino Isaac Cohen y a toda la comunidad hoy día por sus palabras respecto de la sanación plena del Comandante Hugo Chávez. Hoy por cierto tuvimos ocasión en el Consejo de Ministros de recibir un informe del Ministro del Pueblo Popular para la Ciencia y la Tecnología, Jorge Arreaza, que como todos y todos sabemos ha estado acompañando al Comandante Chávez junto con el resto de la familia allí en la Habana, Cuba. Y ha sido muy alentador el reporte que nos ha brindado el compañero Jorge Arreaza respecto de la evolución de salud del Comandante Chávez. No está prevista todavía una fecha de su retorno. Estamos acompañando al Comandante Chávez con nuestra oración, con nuestro apoyo, con nuestras solidaridades de todos los rincones de Venezuela y del mundo entero espiritualmente en esta batalla que está dando por la salud. Una batalla dura, compleja, que ha venido afrontando con entereza y fortaleza espiritual y física desde el 11 de diciembre cuando fue sometido a la intervención quirúrgica en la Habana, Cuba. El presidente además está atento al desarrollo de los acontecimientos en Venezuela, como todos y todos sabemos. Allá ha tenido una reunión con el vicepresidente, perdón, con el canciller Elías Jagua Milano, con quien ha intercambiado impresiones sobre el desarrollo de los acontecimientos en el país. Ha estado de muy buen ánimo, ha compartido bromas con el canciller Elías Jagua y muy pendiente de la situación en Venezuela, enviándole un saludo de fraternidad, de cariño, de gratitud además al pueblo venezolano, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a toda la sociedad por su solidaridad permanente en esta coyuntura por la que ha tenido que atravesar el Comandante Chávez. También en el Consejo de Ministros del día de hoy se pasó revista al tema de los aportes de las empresas del Estado al Fondo Eficiencia. Hay que felicitar a los trabajadores y trabajadoras de las distintas empresas del Estado venezolano que han con su trabajo contribuido a la productividad de estas unidades de producción y que han permitido dividendos que han sido aportados a este fondo eficiencia que a su vez permite la inversión en áreas productivas que abonan el camino a la transformación económica de nuestro país, a la superación de la pobreza y el impulso de una economía productiva. También ha sido hecha una evaluación del desarrollo de la misión a toda vida Venezuela. El Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, el General Néstor Reverol, ha hecho un balance bastante detallado del avance de esta misión y se ha acordado la convocatoria a los representantes de los medios de comunicación social del país para una reunión de evaluación acerca de la contribución que estos medios pueden dar a través de sus contenidos al logro de las metas de esta misión a toda vida Venezuela. Los medios de comunicación, como todas y todos los seres racionales, amantes de la paz, conocen, pueden contribuir de una manera efectiva o no a la superación de este problema de la inseguridad y queremos revisar junto con ellos la contribución que deben dar a la superación de este flagelo que aqueja a la familia venezolana. Todas y todos los que hemos seguido de cerca este debate estamos conscientes de que no se ha hecho lo suficiente desde el campo de los medios de comunicación y que hay un aporte que todavía se puede dar. No debería haber la cotidiana explotación morbosa del tema de la violencia cuando se observan las primeras páginas de algunos periódicos, particularmente del interior del país, algunos programas de televisión basura que se transmiten en distintos horarios. Podemos ver cómo hay una explotación indebida del morbo por el sufrimiento de la sociedad venezolana en torno a este tema. Hacemos un llamado a la racionalidad de parte de los empresarios de la comunicación para que su sed de lucro no los lleve a explotar de manera morbosa este flagelo. A la vez que, por supuesto, el Estado ratifica su voluntad de hacer las acciones necesarias para la reducción de los índices de criminalidad y contribuir a la superación de este flagelo. Hemos también acordado en el Consejo de Ministros de acompañar de manera activa la movilización que el día de mañana, 23 de enero, va a ser el pueblo de Caracas en ocasión de esta fecha en movilización desde tres puntos distintos de la ciudad hacia la parroquia 23 de enero. Recordemos que la penúltima dictadura ocurrida en Venezuela, la del señor general Marcos Pérez Jiménez, cayó un 23 de enero de 1958 y la última la ha encabezado por el empresario Pedro Carmona Estanga en el año 2002. Ese pueblo bravío que salió a las calles el 13 de abril y que también se expresó en el movimiento popular del 23 de enero, vuelve a la calle este 23 de enero, además a ratificar su respaldo a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al presidente constitucional de Venezuela, el comandante Hugo Chávez, y a la revolución bolivariana. Así que todos a marchar masivamente este 23 de enero, allí estarán los ministros y ministras del comandante Chávez acompañando al pueblo venezolano. Esto es todo por hoy, amigas y amigos. Le damos el pase a nuestro colega Eduardo Silvera y le enviamos un saludo a todas y a todos los usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes.